Música Ciudad de México, hacia el final del capítulo 8 de Luis Miguel, la serie, una joven apareció como aspirante a cantante y audicionó para Luis Rey. Se trata de Angie Vázquez, la voz femenina del grupo Basket Sounds, famoso en 2011 por interpretar el tema Rolling in the Deep de Adele. En aquel entonces, Angie de 10 años sorprendía a través de las redes sociales con su talento para cantar junto a sus dos hermanos, de ahí el nombre de la banda que llegó a grabar un disco en 2012 con Sony Music. Siete años después, la ahora adolescente, ha demostrado que su talento para el canto sigue intacto y ha sorprendido con su personaje de Diana Correa en el capítulo 8 de Luis Miguel, la serie. Música